El director del penal de Cambio Puente, Genaro Escamilo Flores, confirmó la instalación de un sistema de bloqueo de llamadas, de teléfonos celulares y radios dentro de la prisión, ello a manera de evitar que los presos sigan delinquiendo desde una celda. Ya se ha firmado un contrato que es una empresa colombiana, Prisontec, que tiene la implementación de 40 y tantos penales a nivel nacional, dentro de ellos este proyecto está durando un lapso de dos años, nosotros Chimbote ya estamos considerados en este proyecto, o sea de acá en los meses siguientes probablemente se esté dando inicio a esta obra que viene a ser la instalación de los bloqueadores de manera integral y sofisticada en los centros penitenciarios, caso Chimbote está considerado en este proyecto. Por otro lado, el director del referido centro penitenciario comunicó además que existiría una sobrepoblación de mil reclusos más de lo que sus instalaciones permiten. No, estamos trabajando en 100% porque este lapso del año hemos tenido en el mes de febrero del año pasado una población de 1.700, estamos con 200 incrementos en el lapso de un año de 250 internos. ¿Y para cuánto es el penal? Ah, es 950 en la capacidad de albergar este penal. ¿Señor está bien? Sin embargo, a manera de atenuar y hacer frente a las pésimas condiciones en las que cumplen condena a los reclusos, Escamilo Flores comunicó que sólo podrían realizar acciones menores como la implementación de camas adicionales. En la requerimiento para poder lograr de alguna manera un avance en cuanto a infraestructura, ¿no? Como es implementar probablemente dentro de la misma celda una cama más, ¿no? En eso estamos, se haya hecho todas las evaluaciones y el informe correspondiente y los requerimientos en infraestructura, porque eso no depende de acá, depende de la infraestructura de Lima. Estamos a la espera que en su momento se ejecute probablemente la ampliación de otros paviones o en todo caso de la capacidad de albergar dentro del mismo ambiente o el pavión existente.